...de la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, quien le ha entregado al Presidente de la República la Política de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno peruano. ...de la memoria, el Presidente de la República, Ollanta Humala Taza. Hay que señalar que se conmemora el primer aniversario de este Ministerio, el rector de las políticas sociales en el país. ...Ollanta Humala Taza. Buenos días a todos. Señores, señor Primer Ministro, señores Ministros de Estado, distinguidas personalidades que se encuentran hoy día presentes. Mi gobierno se propuso desde el primer día el gran reto de luchar contra la pobreza, la desigualdad que afecta profundamente a las poblaciones pobres, particularmente rurales, a las familias campesinas, a las comunidades nativas, a aquellos que están más excluidos. Para eso, creamos el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, más conocido como el MIDIS. Y como dice un poema, todo peruano y toda peruana, si pudiera hacerlo, que elija este país de nuevo para cumplir aquí todos sus sueños. Creamos el MIDIS pensando en que todas las niñas y niños del Perú, independientemente del lugar donde nacieron, del nivel educativo de sus padres, del color de la piel de su familia o la lengua que hablen, puedan gozar de las oportunidades necesarias para desarrollar su potencial. Y esto implica tener acceso, por lo menos, a salud básica, agua segura, saneamiento, a una adecuada nutrición y a una educación básica, segura y de calidad. En el Perú hemos tenido años de crecimiento económico, pero con insuficientes resultados para nuestras familias, particularmente las más alejadas, principalmente en el ámbito rural. Hemos tenido crecimiento económico, pero lo que falta es el desarrollo del país. Y esto implica que surgió la necesidad de la creación del MIDIS, con el mandato de construir una única política social y encaminar el Estado hacia ello. Por eso, luego de este año de trabajo, veo con expectativa y con gran satisfacción lo avanzado en el diseño de una nueva institucionalidad, en la construcción de un único modelo, de una única política social en el país. El Perú es un país al que le va muy bien en los promedios, pero ¿qué pasa con aquellos que no están cerca del promedio? El reto al que estamos haciendo frente es enfocarnos en aquellos que aún están lejos, en aquellas brechas de exclusión que hoy persisten. Somos conscientes de la magnitud de la tarea, porque debemos revertir siglos de desigualdad estructural. En este año se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer. Lo importante es que ya se han construido los pilares de la política social y vamos a seguir trabajando sin descanso, sin que nadie nos detenga. La inclusión social, para mí, no es solamente un discurso de campaña, no es solamente asistencialismo, es vida digna, oportunidades, es un compromiso, es la razón por la que quise ser presidente y es la razón por la que trabajamos todos los días. Les quiero decir y reafirmar que en este gobierno estamos trabajando para que el Perú tenga el paquete completo, es decir, crecimiento con inclusión social en democracia. A eso apuntamos y para ello estamos trabajando. Y hay un tema final que quiero enfatizar. Lograr una mayor inclusión social no es un esfuerzo que sólo corresponde al MIDIS o al gobierno. La inclusión social es una tarea que únicamente podemos lograr si trabajamos de manera conjunta. Todos y todas debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Los funcionarios del gobierno, los empresarios, las madres de los comedores populares, los ingenieros, los académicos, los estudiantes, los emprendedores, el objetivo de todos y todas debe ser uno solo. Trabajar juntos para cerrar la brecha por la que el Perú, para que el Perú sea un país homogéneo, un país en el cual ese crecimiento económico que hoy día nos hace sentir orgullosos, se traduzca en calidad de vida, se traduzca en oportunidades particularmente para aquellos que no la tuvieron. Estos programas que hoy día embandera la política social del Perú, no quiere decir que solamente nos vamos a quedar con estos programas. Hay una tarea muy importante que ha sido la de organizar, estructurar, para poder modernizar los programas sociales. Hoy día, a partir de hoy día, entramos en la tarea de la consolidación de estos programas sociales a través de una expansión de ellos. Y además, con un nuevo enfoque, un enfoque distinto al tradicional, que era esfuerzos dispersos con una visión muy centralista, muy burocrática, de creer que la pobreza se puede simplemente borrar en los papeles. Hoy día el enfoque es distinto, es un enfoque integral, donde focalizamos a las poblaciones vulnerables, a las familias vulnerables, a través de un conjunto de programas que vean el desarrollo de la vida humana. Es decir, programas de nutrición infantil y cuna más para nuestros hijos y nuestras hijas. Programas de mejoramiento en la calidad de la enseñanza con el apoyo del Ministerio de Educación. Para esto también, la reforma de la educación es importante para que esta educación llegue a todos. Programas para jóvenes emprendedores a través del MIDIS, Ministerio de Trabajo, generando capacitación y generando demandas de trabajo, demandas laborales. Programas que tenemos de emprendimiento también con las mujeres, en las cuales se focaliza juntos. Programas de emprendimiento productivos a través de FONCODES. Tenemos también para nuestros estudiantes programas como es Beca 18, donde también entra el Ministerio de Educación. Programas para nuestros adultos mayores, como es Pensión 65. Para las personas adultas mayores que no tuvieron la oportunidad de cotizar o de contribuir a un sistema pensionario, pues nosotros le estamos dando a la pensión. Es decir, estamos focalizando la inclusión social desde una perspectiva humana de desarrollo de familia. Y vamos a seguir trabajando en este enfoque creando otros programas que nos permitan que estas familias que hoy día se benefician de un programa como Juntos, después tengan la oportunidad de salir y que no se jubilen en Juntos, ni se mueran en Juntos, sino que puedan salir a desarrollarse, que juntos se convierten en un programa transitorio en la vida de las personas, en las cuales se les da las herramientas para que después ellas puedan salir adelante y sacar adelante a su familia. Los programas sociales que estamos emprendiendo tienen un fuerte enfoque en la valoración y en el desarrollo de la mujer. que hoy día sufre una discriminación laboral, estructural en general. En muchos lugares del país, en las zonas pobres, muchas veces una familia prefiere invertir en la educación del niño y no de la niña. Y después se van generando las desigualdades. Tenemos que combatir eso. Necesitamos entender que cuando sacamos de la pobreza a una mujer, estamos sacando a una familia. Lo mismo no podemos decir del hombre. Por eso es importante entender que en este enfoque de inclusión social, el rol importante de la mujer como madre y como promotora del desarrollo de la familia. Es decir, la inclusión social no es solamente un programa social, es una política que hoy día se desarrolla y se estructura en el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social y que justamente se está convirtiendo en un modelo de desarrollo en Latinoamérica. Y también quiero aprovechar porque con este trabajo de un año en el cual hoy día vemos metas cumplidas y obras realizadas, iniciamos también, Carolina, la semana de la inclusión social y esperemos que esto se replique todos los años porque cuando marcamos una semana de inclusión social lo que queremos hacer recordar a nuestra sociedad es que la inclusión social no es solamente un tema de palabras sino es un tema de hechos y como dice acá de trabajar juntos, de trabajar de la mano. La inclusión social es una tarea que nos involucra a todos los peruanos, a todas las peruanas, no solamente al gobierno o al ministerio. Por lo tanto, yo me siento como padre de familia, como ciudadano peruano y como presidente de la república me siento contento, orgulloso de que en nuestro país hoy día tengamos un ministerio de esta naturaleza y que justamente se encargue de resolver un problema histórico en el país que es la desigualdad en la falta de oportunidades y la existencia de poblaciones vulnerables. Esto tenemos que cambiarlo. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente de la república Ollanta Humala en esta ceremonia donde se presenta la política de desarrollo e inclusión social del gobierno del Perú y donde también se conmemora un año de creación del aniversario del MIDIS en terreno rector de todas las políticas sociales. Hay que señalar también que se lanza hoy la semana de la inclusión social que está dedicada a todas las mujeres que son socias en el logro del desarrollo del país y como ha mencionado el jefe de estado en su discurso se ha avanzado tremendamente también gracias al crecimiento económico pero ha destacado también que aún hay mucho camino por recorrer aún hay mucho por hacer y que esta política de inclusión social es ya una política de estado no es un simple discurso de campaña lo señalaba ni asistencialismo sin